Honrar a Francisco Vicente Aguilera al cumplirse 200 años de su natalicio es el objetivo de esta jornada en la que tendrán lugar una treintena de actividades como lecturas de poesía, representaciones teatrales, conciertos, exposiciones y velada cultural. Entre las propuestas destacan la 19ª edición del evento de arrieros y fabulaciones serranas y la conferencia científica Nada tengo mientras no tenga patria. Hace dos años que se amplió además el alcance del evento y se decidió dedicarlo a temas que tienen que ver con la historia del periodo colonial en Cuba, en el Caribe y en Latinoamérica. La jornada se transmite cada día a través de videos crisol y páginas del sistema cultural en Granma. En tanto se premiarán concursos que dedicados a jóvenes y niños ahondan en la vida, obra y legado de quien es uno de los padres fundadores de la nación. El objetivo era profundizar precisamente como le había comentado en la vida y obra de este Patricio Bayamés en diferentes modalidades, desde dibujo, pintura, narrativa. Francisco Vicente Aguilera me enseñó a ser bondadosa, con buenos sentimientos. Él fue un hombre que donó toda su fortuna por ver todo lo que siempre amó, la patria libre. Esta jornada de recordación concluirá mañana tras el acto nacional que rendirá honores a la aguilera que fue pilar de una generación de hombres ilustres nacidos en el Bayamo fecundo del siglo XIX. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.